¿Qué tal, Nación Alba? ¿Cómo están? Les traigo las últimas noticias de nuestro querido cacique, y aquí que parece que el mercado de fichajes está en ebullición y podríamos tener otro nuevo fichaje en camino. Antes de contarles esta noticia, dejen su like aquí en el vídeo y suscríbanse al canal para estar al tanto de todo lo que pasa en Colo Colo. La temporada 2024 arrancó movida con el regreso triunfal de Arturo Vidal, pero los hinchas estaban un poco preocupados por la falta de refuerzos. Pero tranquilos, hinchas albos, parece que el profesor Almirón escuchó nuestras plegarias. Tras la pretemporada en Uruguay, Almirón regresó con una misión clara, reforzar nuestra defensa. Y el nombre que está calentando las conversaciones es el del zaguero argentino Lucas Villalba, que ya estuvo en nuestro punto de mira. Según Dale Alba, el interés se ha reactivado y Lucas Villalba, que jugó mucho en Argentinos Juniors, podría ser la pieza que falta en nuestro rompecabezas salvó. Y hay más, amigos. El propio Almirón ya dio el visto bueno para la llegada del argentino. Tras 45 intensos partidos en Argentinos Juniors la temporada pasada, Villalba dejó su huella y ahora podría desembarcar en el Monumental. La dirigencia de blanco y negro sigue de cerca las negociaciones y la expectativa es que todo se concrete rápidamente. Después de todo, hay que aprender del episodio de Brian Martínez. La cuestión es asegurar nuestros refuerzos lo antes posible y fortalecer nuestro plantel. Eso es todo, Nación del Alba. Comenta abajo qué opinas de este posible refuerzo. ¿Crees que Lucas Villalba es un jugador para venir al cacique? ¿Y a quién más te gustaría ver con la camiseta del Alba? Deja tu opinión más abajo. Y no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna noticia de nuestro querido Colo Colo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades.